¿Preparada para el recibimiento? Menudo desgraciado, Víctor. Qué cabrón tu ex, ¿eh? Ha roto de verdad y para siempre. Esta es la que le han puesto los cuernos con la de la tele. ¿Hay alguien que no lo sepa? Te noto mal. ¿Apendicitis? Peor. Corazón roto. Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. ¿Hay tarta? ¡Marchaos! Disparadle a algo. Tendré que desnudaros y azotaros. ¿A qué esperáis? Dando ánimos eres única. Yo que tú me pondría el cinturón. Bienvenido a casa. ¡Con una bola! El haya ha cambiado con los años. Se ha rendido. Lo hemos mantenido muy sedado. Pero hay una experiencia.